¡Muro! 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 Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena Lejos de ti no me agarra la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti, eh Lejos de ti Lejos de ti, eh Lejos de ti, eh Lejos de ti, eh Lejos de ti, eh Porque el alma solo sana Con nuestra música peruana Apodiósico Yabarco, señores, un artista apodiósico